Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia. Se dice que en una ocasión un viajero fue asaltado por unos bandidos en un camino solitario. Le quitaron a este hombre todo lo que llevaba y le condujeron a las profundidades de una selva oscura. Allí ataron una cuerda a una rama de un gran árbol y le hicieron aferrarse a la punta de la cuerda. Le dieron un impulso que le hiciera tambalear en la negrura del espacio y le dijeron a este hombre que estaba colgado sobre un profundo precipicio, que en el momento que soltara la cuerda se destrozaría contra las rocas del fondo. Le dijeron eso y se fueron. El viajero se llenó de terror y se aferró desesperadamente a la punta de la cuerda, pero al cabo de un buen rato sus manos ya no podían resistir más y creyó que había llegado su fin. Sus dedos ya cansados, soltaron la cuerda y cayó, pero solo a un metro del suelo. Sus pies encontraron no un abismo, sino tierra firme por la que pudo andar. Todo había sido una triquiñuela de los ladrones para darles espacio a escapar. Ahora, mi amiga y mi amigo, permítame decirle esto con esta historia. Aferrarse a las promesas de Dios por simple temor, por simple miedo, no salva a nadie. El secreto está en la verdadera fe. La verdadera fe consiste en caminar con la seguridad que Dios cuida de nosotros todo el tiempo. Eso, mi amiga y mi amigo, es la verdadera fe, dejarse caer en los brazos de Dios. Y ahora permítame compartirle en los siguientes minutos tres textos bíblicos donde Dios promete cuidarnos cuando usted y yo nos dejamos caer en sus brazos, cuando usted y yo descansamos en él. Mateo, capítulo 11, verso 28 y verso 30, dice que si usted y yo estamos trabajados, cargados, desesperados, podemos acercarnos a él y que él nos daría descanso. Mire, el único que puede darle ese verdadero descanso a nuestra alma se llama Jesucristo. Por eso, si usted se encuentra con su alma angustiada o cansado de luchar y de intentar, entonces haga suya esta promesa de Mateo, capítulo 11, verso 28 y verso 30, acérquese a Jesús y él le dará el descanso verdadero. Créalo, después de acercarse a Jesús, de hablar con él y entregarle su alma angustiada, se va a sentir liviano. Eso dice Mateo 11, 28 al 30. El segundo texto que quiero dejarle en este devocional en línea con Dios es este, Filipenses 4, 6 y 7. Dice que no nos angustiemos por nada y que no permitamos que nada, nada nos desespere, nos desanime, nos haga bajar los brazos, nada que lo mejor que usted y yo podemos hacer es llevarle esas angustias en oración a Dios. Sí, esas angustias por tus hijos, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tu matrimonio, por tu salud, por tus finanzas, por tu vida emocional, todo se lo llevemos a él en oración. ¿Para qué llevarle todo a Dios en oración? Para que nada nos angustie, nada. Y sabe que este texto revela algo hermosísimo y es que el secreto para tener paz en nuestro corazón es nada más y nada menos que no permitir que nada nos angustie, sino esas cosas que tratan de desesperarnos se las llevemos a Dios en oración. Eso dice Filipenses 4, 6 y 7. Porque cuando hacemos eso, cuando le entregamos nuestra angustia en oración a Dios, él nos da de su paz. Y escuche este texto bíblico hermosísimo con el cual queremos cerrar este devocional. Isaías capítulo 30 verso número 15. Escuche lo que dice. Porque así te dice Jehová el Señor, el Santo de Israel. Me gusta como aclara ese texto. No lo está diciendo cualquiera, no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo el mismo Dios, el Santo de Israel. ¿Y qué es lo que dice? En descanso y en reposo somos salvos. Y permítame, le leo el mismo texto, pero en esta versión, en la versión La Palabra de Dios para todos, que es muy clara. Escúchela. Jehová, Dios, el Santo de Israel, dice, regresen y cálmense y permanecerán seguros. Me gustan estas dos palabras, regresen y cálmense. Ahora, ¿qué es regresar? Regresar es volver al lugar de donde salimos. Eso es regresar. En otras palabras, si algo le descompuso, si algo le desesperó, si algo le inquietó, si algo le angustió, entonces regrese. ¿A dónde? Pues a la paz de Dios, esa que perdió por estar estresado, por estar desesperado. Regrese. Y luego dice, cálmense. Es decir, estén tranquilos, serenos, bajen la velocidad, vayan un poco más lento. Cálmense. Mire, mi amiga y mi amigo, en momentos de angustia, en momentos de desespero, en momentos donde los problemas crecen, no permita que nada le desespere. Y si por alguna razón se desesperó, se angustió, entonces haga lo que dice Isaías capítulo 30, verso 15. Regrese y cálmense. ¿Y sabe cuál será el resultado? Permaneceremos seguros. Y escuche la segunda parte de Isaías 30, 15. Dice, quédense tranquilos. Confíen y serán fortalecidos. Ahora permítame, le repito las cuatro frases de Isaías 30, 15. Frases poderosas para hacer nuestra en momentos de angustia. Regrese. ¿A dónde? A la paz de Dios. Cálmense. Es decir, no se acelere. Y luego dice, tranquilícese. ¿Y sabe qué es estar tranquilo? Es estar descansado. Es estar quieto. Es estar reposado. Es estar sereno. Es no sentirse preocupado. Es no tener los nervios excitados. Eso es estar tranquilos. Y luego dice, confíe. ¿Y sabe qué es confiar? Es dejarse caer en los brazos del padre. Eso es confiar. Mire, si hacemos esas cuatro cosas. Regresamos, nos calvamos, nos tranquilizamos y confiamos. Estaremos seguros y fortalecidos. Mire, en momentos difíciles necesitamos fe. Y fe es nada más y nada menos que dejarnos caer en los brazos de nuestro Señor. Y hay promesas para usted y para mí que dejarnos caer en los brazos del padre traerá fortaleza, traerá seguridad y traerá descanso. No olvide, la verdadera fe es dejarnos caer en los brazos de Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que se une con nosotros en esta oración. Gracias por cada persona que escucha este devocional y que lo comparte. Hoy, Señor, queremos hacer una oración a ti para decirte gracias por cada promesa de fortaleza, gracias por cada promesa de ánimo, gracias por cada promesa donde tú nos dices que tú nos cuidas, que tú nos proteges, que tú nos sustentas, que tú nos fortaleces. Gracias, Señor. Pero también sabemos que hay algo que tú pides de nosotros y lo que nos pides es confiar plenamente en ti, arrojarnos en tus amorosos y poderosos brazos. Ayúdanos, Señor, para tener ese tipo de fe, donde confiemos plenamente en ti, a pesar de cualquier situación por la que estemos pasando. Hoy oramos por cada amigo o cada amiga que está pasando situaciones difíciles, en su salud, en su economía, que está pasando por duelos, por pérdidas, por situaciones emocionales duras, por problemas en su hogar, por problemas con sus hijos, en su matrimonio. Hoy oramos por cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que los fortalezcas en la fe y que ellos, en este momento difícil, puedan poner en práctica esa verdadera fe, que confiemos en ti, a pesar de la adversidad. Y sabemos que tú nos fortalecerás y que tú nos darás la seguridad que necesitamos. Hoy, Cristo Jesús, abrimos nuestro corazón delante de ti y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. vencedor. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon, búsquelo así. Diario de un vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org o puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros 312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos. www.rodrigorriaño.org o puede escribir a este número de